El aporte patronal a la Caja Nacional de Salud no es un descuento que se hace a los empleados, es un aporte que los empleadores hacen por cada empleado, y eso es de cumplimiento obligatorio. Ya no haya servicios, nosotros tenemos que aportar, entonces nosotros vamos a seguir pagando el 10% como corresponde por ley, pero nos preocupa muchísimo el tema de que no haya atención médica. Ya tenemos funcionarios, empleados que están con bajas médicas por falta de atención, ese es un problema. El tema de la salud es muy ágil, pero los pagos nosotros los vamos a seguir realizando como corresponde por ley.